...de crana sangrando en la boca Con una varita de mimbre en la mano Por una brea que llega hasta el río Y va Antonio Barca, Jerez y el gitano Entre los naranjos la luna lunera Ponía en su frente su luz de azar Y cuando alumbraron las claras del día Llevaba reflejo del verde olivar Del verde olivar Antonio Barca, Jerez y el gitano Flor de la raza de ley Cayó libre de tus manos Y de tu boca enclave Y de tu boca enclave De puente a ella, Luzana, Balada, Benavín De puente a ella, Luzana, Balada, Benavín La vozita de Sierra Mulera Se vuelve a peinar llorando por ti Antonio Barca, Jerez y el gitano Flor de la raza de ley Cayó libre de tus manos Y de tu boca enclave Y de tu boca enclave Y de tu boca enclave Era Antonio Barca, Jerez y el gitano El más arrogante y el mejor planta Y por los contornos de Sierra Morena No lo más guapo, más bueno y honrado Pero por culpita de una hebra gitana Su faca en el pecho de un hombre Es un tío Los celos malditos Dublaron sus ojos Y preso en la arena De rabia lloró De rabia lloró Antonio Barca, Jerez y el gitano Y de tu boca enclave Y de tu boca enclave De puente a ella, Luzana, Balada, Benavín De puente a ella, Luzana, Balada, Benavín La bocita de sierra morena se muere la reina llorando por ti Antonio Vargas Heredia, flor de la raza Calé Cayó a mi frente en tus manos y de tu boca el clave Y de tu boca el clave Muchísimas gracias